Quiero ir a lo que se nos ha convocado, quiero mirar bien la hora porque voy a procurar hablar todo lo que pude escribir, lo que pude ver en el Señor, son tiempos creo que donde el Señor nos está puliendo, creo que es un tiempo de mucho refinamiento, el Señor está trabajando con cada uno de nosotros y la idea que tiene el Señor es la misma de siempre, nunca cambió y es que su Hijo sea visto con nitidez a través de nosotros. Dice Segunda de Corintios capítulo 4 verso 18 No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Si me permiten quiero tener una palabra de oración y ya nos metemos con todo. Padre yo te quiero dar gracias, gracias por este tiempo, este espacio de que juntos podemos estar como familia para poder ser perfeccionados, para poder verte con mayor claridad, con mayor nitidez. Yo declaro que los próximos minutos serán cruciales para nuestras vidas, para nuestra familia. Aún en lo profundo de nuestro corazón, allí estás trabajando, Señor. Estás trabajando en nuestra mente, transformándola por medio de tu palabra, purificándonos todo el tiempo, eliminando de nosotros aquellas resistencias que impiden la expresión de tu belleza, de tu gloria, de tu deidad. Señor, sé que tu palabra caerá en corazones que están en buena condición, en corazones hambrientos, en oídos atentos, y sé que tu palabra producirá el efecto y dará el fruto por lo cual has sido enviada. Gracias por todos los que han compartido en esta semana de tu palabra. Hay una construcción en el Espíritu y así lo entiendo. Quiero ser fiel. Elimina de mí las palabras que no sumen y pon en mi boca las palabras que provoquen y lleven a la iglesia a una perfecta construcción y madurez. En Cristo Jesús. Amén. Saben que en todo este tiempo me he hecho una pregunta. Soy de hacerme muchas preguntas y son las preguntas las que me envuelven en una vida de oración. Yo sé que cada vez que nosotros nos acercamos a las Escrituras, adquirimos precisión en la visión. Es decir, ya no vemos las cosas como antes las veíamos. Maduramos en nuestra visión. Yo creo que estamos pasando por este periodo como iglesia. Un periodo en donde estamos teniendo una madurez en la visión. ¿Qué significa madurar en la visión? Es no solo ver a Dios, sino es ver todo desde Dios. La madurez en la visión tiene que ver con arribar a la perspectiva correcta. Es decir, no solo vemos lo correcto, sino que vemos desde la posición correcta. Por eso no tiene que ver solo con lo que vemos o cómo lo vemos, sino desde dónde lo vemos. Y esto es perspectiva. Por esta razón, la palabra rectora que tenemos como red en este año es proclamando y manifestando lo eterno. Y esto tiene relación primeramente con la visión para que luego nosotros seamos fieles a la hora de expresar. A veces queremos y tomamos herramientas muy paliativas para solucionar problemas temporales, pero no nos damos cuenta que la expresión o lo que hacemos, las acciones que como humanos desarrollamos en la Tierra, en realidad están íntimamente ligadas con lo que estamos viendo, aquello que se está llevando hoy nuestra atención, nuestra concentración. Entonces, repito, nuestra meta no solo es ver lo verdadero y lo eterno, sino es ver de aquel que es la verdad y la eternidad. Por eso me detuve a escribir algunos asuntos que tenía en mi espíritu, los voy a compartir en esta noche y si tienen alguna pregunta se la hacen al apóstol Gabriel, la profeta Adela, y ellos lo van a responder. Pero me preguntaba qué es lo que piensan las personas de lo que es la iglesia. Esta pregunta me hago es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué entiendo yo cuando se menciona la palabra iglesia o cuando se habla de la iglesia? Por eso que si haríamos una encuesta nos daríamos cuenta de que cada uno tiene una mirada diferente de la iglesia y para nada se trata de que algo de lo que las personas respondan sea incorrecto, pero aún así la perspectiva del hombre siempre será subjetiva. Entonces, nuestra mirada, nuestra perspectiva deben recuperar objetividad. Necesitamos hablar lo que de él vemos y aquello que solo de él estamos contemplando. Muchas veces somos muy atrevidos, atrevidos en querer hablar lo que no hemos visto, atrevidos en querer hablar y poner en palabras lo que no hemos oído del Señor. Somos atrevidos cuando nos animamos, y permítame esta expresión, animarnos a hacer lo que no hemos visto del Padre. Jesús dijo, yo tengo un límite, mis barandas son las siguientes, no hablo lo que no oigo del Padre y no hago lo que no veo que el Padre hace. Entonces creo que también convivimos con una generación un poco atrevida, gente que está diciendo cosas que no ven, que no oyen del Señor, y eso genera un problema. Rápidamente quiero pasar por algunos tips, como a modo de introducción, acerca de aquello que no es iglesia y lo que sí es iglesia. En primer lugar voy a decir que la iglesia no es un grupo de individuos. La iglesia es el cuerpo de Cristo en donde las personas dejaron de ser individuos para ser miembros de un cuerpo. Si hay algo, hermanos, que caracteriza a los individuos es la independencia, pero si hay algo que caracteriza a los miembros es la dependencia. Un miembro no puede trabajar independientemente, un miembro tiene el ADN de dependencia, depende del cerebro, depende de los demás miembros del cuerpo también. Entonces la iglesia no es un grupo de individuos, la iglesia es un cuerpo en donde los individuos dejaron de ser individuos para ser miembros y ahora vamos a ir profundizando en estos conceptos. La iglesia no le pertenece a ningún nombre, no hay tal cosa como esta es mi iglesia. La iglesia no es una organización ni una institución social, es un organismo vivo que gobierna toda organización e institución. La iglesia no es un edificio o un auditorio, es la casa de Dios, es una casa adoración y cada uno de los miembros son como piedras vivas que viven una vida para que Dios sea visto y expresado. La iglesia no es y no expresa lo que el hombre desea, solo es y expresa a Dios. La iglesia no es una empresa en donde los objetivos a alcanzarlo colocan ciertas jerarquías, es un cuerpo que tiene como único fin hacer visible al Dios invisible. La iglesia no es un lugar donde el análisis se hace según criterios humanos y pasados, por el contrario, todo criterio es interno, eterno y espiritual. La iglesia no es un centro de coaching en donde el positivismo es confundido por palabra de fe. La iglesia vive y habla fe, no anda por vista, sino que todo el tiempo está anunciando aquello que contempla y medita desde la eternidad. La iglesia no es un centro de ayuda social, es decir, no toma la ayuda social como un objetivo principal, sino por el contrario, la iglesia vive para la realización de lo que es verdaderamente significativo para Dios. La iglesia tampoco es una comunidad, la iglesia es un cuerpo en donde sus miembros disfrutan de la comunión con todos los santos en Cristo Jesús. y se pueden seguir mencionando y ustedes van a tener mucho más para poder esplayarse y escribir, pero yo solo quiero introducirme ampliando el concepto de comunión y el concepto de comunidad, porque lo que hemos visto en este tiempo es una deformación o una desviación de lo que es la verdadera comunión. En medicina se le agrega a toda deformación o inflamación o exageración de algún miembro el término itis al final, ¿sí? Y me gustaría llamarles, si me permiten inventar un nombre en esta noche, hay mucha comunionitis, es decir, hay mucha inflamación de la comunión, es decir, una desviación, una exageración, hay muchas mentiras que se apegaron a la comunión, porque a veces, miren, toda comunidad fue llamada a encerrarse en sí misma, una comunidad jamás era inclusiva, porque solo tiene relación y actividad con los miembros que las componen y nada más. El comportamiento de aquellos que pertenecen a una comunidad adoran solo el hecho de estar juntos y no la razón por la cual se tiene y se disfruta la comunión. Sucede que a veces, ¿sí? Y les ha pasado, es como que se tiene una una idea mágica de la iglesia primitiva, ¿sí? Hay una idealización en donde solo se le da valor al encuentro y no a la comunión en sí. Es entonces que hablamos de una deformación de algo que Dios nos otorgó en Cristo Jesús. Dicen las escrituras que la iglesia primera, y esto lo podemos ver en Hechos 2, en el capítulo 1 también, estaban juntos y unánimes. Porque ser iglesia no se trata de estar juntos y tener alguien con quien compartir la vida y el pan, sino que también es trabajar con alguien. Y es aquí donde poco a poco me voy a ir metiendo en el mensaje de esta noche. No solo tiene que ver con estar juntos con alguien. No solo, y esta palabra no solo, me gustaría que la subrayen en su mente, no solo es compartir la vida, no solo es compartir el pan, sino que es trabajar con alguien. Ser iglesia es comprometerme con el oficio que se me confió. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Es comprometerme con la gracia que se me asignó para que el propósito eterno se vea consumado en esta tierra. Tenemos comunión porque tenemos una sola cabeza, porque todos tenemos una sola manera de pensar, porque tenemos una misma manera de sentir, respondemos a una misma voluntad, respondemos a un solo deseo, respondemos a un propósito. Esto es tener comunión, es tener sentido común. Por eso esta frase también se ha oído mucho, bueno, pero es un poco de sentido común. Disculpen, pero el sentido común de la iglesia difiere del sentido común del mundo. No sentimos lo mismo. Entonces, me detuve a investigar un poco nada más en los detalles etimológicos de la palabra comunidad y comunión, que en realidad la raíz es la misma. En el antiguo latín comune, que significa conjuntamente, significa en común. Comune, que significa comunidad. De allí la palabra comunis, que significa, es una palabra compuesta por la palabra com más munis, que significa corresponsable. Significa cooperante. Es aquel que colabora a realizar una tarea. Por eso que munis, el último término, el último término munis, es una palabra que significa servicial. Significa alguien que cumple con su deber. De ahí se deriva la palabra in munis, que significa alguien que no cumple con su deber. Significa alguien exento de toda obligación. De ahí viene la palabra in munis, que es libre, estoy exento. Entonces, la palabra munis es lo que significa oficio, significa obligación, significa denota una tarea pública. Entonces, hay muchas más descripciones. Me limité solo a algunas nada más. Pero la gente que quiere vivir y desea la gente vivir en comunidad, por el hecho de estar junto con las personas que les gusta y acepta en su propia moral. Sin embargo, debemos decir que la iglesia es incluyente y la manera que tiene de serlo es rodeándose de personas que no piensan como nosotros hoy en día. La iglesia está presente en todo el mundo y en todos los sistemas. La iglesia se sienta a comer en la mesa de saqueo. La iglesia se deja tocar por personas de pésima reputación. La iglesia se detiene a hablar en un pozo con una mujer de vida moral bastante complicada. La iglesia es la que ocupa escenarios de oprobio y de escándalo. La iglesia siempre terminará generando vínculos de amor con los despreciados y los marginados de este mundo. Porque siempre, siempre, siempre quiero que abraces esta palabra. Siempre la iglesia brillará como una piedra preciosa sobre un paño oscuro. Porque el escenario de la iglesia siempre fue contrario a su naturaleza. La pregunta que debemos hacernos en esta noche es ¿cuáles son los escenarios que nos identifican? Y también preguntarnos si aquellos escenarios que ocupamos hoy en día realmente fueron elegidos por Dios, fueron predestinados por el Señor o fueron elegidos por nosotros mismos. Amados hermanos, la iglesia disfruta la comunión con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Porque es sólo el Espíritu Santo el que nos une con lo profundo de Dios. Es sólo el Espíritu Santo que nos lleva a conectar con el deseo del Padre, con los anhelos del Padre, con su propósito. Mis amados hermanos, vivir en comunión no siempre será vivir en comunidad. Y de ninguna manera estoy diciendo que hay algo extraño o errático en esto, por favor. Pero tampoco somos de aquellos que estamos buscando lo malo o lo bueno para hacer esto o aquello. Nosotros sólo vivimos para hacer la voluntad de Dios. Lo malo, lo bueno, siempre están prisioneros de las redes de la subjetividad. Amada iglesia, fuimos llamadas a ser la expresión de la justicia de Dios. Yo quiero comenzar a desarrollar este mensaje y necesitaba hablar estas cosas para que demos una pincelada de quiénes somos. Somos iglesia, vivimos en dependencia, disfrutamos al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo tenemos acceso a lo profundo de Dios y por causa de tener acceso a lo profundo de Dios. Hemos abandonado toda vida de subjetividad. Por lo tanto, por lo tanto, somos, somos la expresión de la justicia de Dios. Aunque ésta, muchas veces en su realización, implique hacer cosas no correctas. No todo lo que es bueno y correcto para el mundo es lo que nosotros como iglesia vamos a terminar haciendo, gestionando. Y quiero darte esta palabra porque no siempre estarás cómodo en tu gestión. Quizás te toque en los próximos días gestionar o llevar a la acción. Tener una vida en donde lo que hagas no caiga tan cómodo en el ambiente en donde te muevas. Y se me vienen muchas historias a la mente, porque la vida está repleta de estas historias. Fuiste llamado, fuimos llamados a hacer la expresión de la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto? Es que somos obedientes a lo que Dios nos está hablando. Porque toda acción que provenga de la voz del Padre, toda acción que obedezca a lo que Dios habló es justicia. Y solamente para ilustrar, cuento una historia nada más. Pero podemos recordar aquel hecho histórico donde algunos varones, varones judíos que eran de Chipre y de Sirene, luego de que fueron esparcidos por causa de la muerte de Esteban, dice que decidieron anunciar el Evangelio del Señor Jesús a los griegos. Bendito día ese, ¿verdad? Pero deberíamos ponernos un poco en la túnica de estos muchachos. Porque no era lo correcto. No era lo que había que hacer. No era lo que en la mente de un judío. No eran las acciones correctas. Eso no se podía hacer. Y Lucas, cuando lo describe, lo pueden buscar en Hechos 11 ustedes, después que terminemos. Pero es muy detallista porque él deja registrado lo siguiente y él dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es muy probable que lo que estaban haciendo estos personajes preciosos no era lo correcto según la perspectiva judía. Sin embargo, era justo delante de Dios. Habrá muchas perspectivas que se desaprobarán en los próximos años. Pero necesitamos seguir creciendo en la sensibilidad a lo que Dios está pidiendo y mandando de nosotros. Necesitamos movernos en dependencia al corazón del Padre. Vivir en una absoluta dependencia y sujeción con los apóstoles, con los pastores, con la autoridad que Dios ha puesto en la casa. Nosotros no somos aquellos que viven para realizar cosas buenas o asuntos correctos para que el mundo nos aplauda, sino que ser iglesia es vivir para obedecer a la verdad. Mi pregunta es, ¿qué fue lo último que Dios te habló? Porque conforme lo que Dios te haya hablado, son tus acciones, serán tus acciones mañana. Este pasaje enseña muchas cosas, pero entre tantas cosas que nos enseña, a mí me enseña que no siempre podremos estar en la comunidad que amamos, pero siempre estaremos en comunión por medio de la voz de Dios. Porque lo que nos permite participar de esta perfecta comunión es que todos oímos y obedecemos al mismo Señor. Esto es ser iglesia. No siempre tendremos la oportunidad de estar juntos, pero siempre seremos fieles colaboradores y administradores de la gracia que se nos encomendó. No siempre estaremos en un mismo lugar, pero siempre estaremos cumpliendo nuestra tarea y asignación, sin importar en la parte del mundo en que nos encontremos. No siempre podremos abrazarnos, no siempre tendremos oportunidades para compartir el pan, los alimentos, pero siempre, siempre, siempre estaremos cumpliendo nuestras obligaciones. Hoy Dios está haciendo un llamado a que todos respondamos a las obligaciones que tenemos en este propósito. Hay un rol, hay un oficio que se nos confió, una gracia que debe ser administrada y dispensada. No podemos entretenernos en asuntos temporales y efímeros. Sucede que muchas veces hemos perdido el equilibrio. Por un lado están los que solo quieren estar juntos y solo quieren estar juntos y nunca se comprometen con nada. Y por otro lado están los que se borran, no aparecen en ningún lugar, pero te dicen, no, yo estoy en el espíritu. Bueno, justamente vida del espíritu es vida equilibrada. Vida del espíritu es vida en equilibrio, en donde no solo yo estoy junto con mi hermano y estoy disponible y dispuesto para compartir el pan, sino que también yo tengo equilibrio para poder cumplir con mi rol. Mis amados, no siempre vamos a poder abrazarnos, no siempre vamos a poder estar juntos y creo que esto nos ha pasado mucho en estos últimos meses. Pero ¿saben qué? Jamás estaremos inmunes, jamás estaremos inmunes al propósito eterno, jamás seremos inmunes al llamado, sino por el contrario, nuestra vida estará comprometida, nuestra vida fue entregada ya al evangelio. Por lo tanto, ser iglesia no es vivir del evangelio, sino que es vivir para el evangelio. La iglesia, antes que sea vista y conocida como una comunidad física, es un cuerpo espiritual, por la sencilla razón de que vive en comunión, pese a las distancias. Y recuerdo otra vez esta palabra, esta definición, que nos va a ayudar mucho en esta noche, porque esta palabra viene de la palabra, su raíz etimológica de la palabra del latín comunis, de allí la palabra munis, que significa servicial, cumplidor, y se los especifique hace unos minutos atrás, la palabra in munis, ese prefijo lo cambia todo, donde señala a alguien exento de toda obligación. Ese es el libre. El libre es el que no reconoce sus compromisos, no se toma obligaciones, no tiene obligaciones. Le da lo mismo una cosa que la otra, le da lo mismo estar en una reunión y no estar, le da lo mismo dar algo hoy y mañana no darlo, todo le da lo mismo, porque hay muchos que por causa de haber perdido la comunión con el Espíritu Santo, se volvieron inmunes al propósito eterno. Repito, quien pierde la comunión con el Espíritu Santo, se vuelve inmune al propósito eterno. Estar exento o libre de obligaciones no es indicativo de no tener competencias o habilidades. Hay que tener cuidado acá en este punto porque es muy fino. Sino que simplemente el exento ha decidido no comprometerse con su oficio, es no comprometerse con la gracia que tiene. La falta de comunión es la inmunidad al propósito eterno, en donde teniendo riquezas, gracias y habilidades, se ha tomado la decisión personal de vivir una vida alejada del compromiso y de la responsabilidad. Por este motivo tenemos muchas personas con sentimiento de culpa, porque cuando no asumís responsabilidades, la culpa te invade por lo que hiciste y por lo que no hiciste. Frente al error es muy normal ver a personas cargarse con mucha culpa, porque la culpa siempre es el fruto del remordimiento. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento te aleja de la culpa y te conduce a una vida de responsabilidad. Yo quiero darte esta palabra de parte de Dios. No te culpes por las cosas que hiciste mal, no te culpes por ningún fracaso de la vida, pero vengo de parte de Dios en esta noche a decirte, pero sí, vuélvete una persona responsable. Jamás Dios te condenará, jamás Dios arrojará por medio de una palabra sentimientos de culpa. La palabra de Dios no deja culpa, pero sí te deja en una posición donde debes asumir responsabilidades. La falta de comunión siempre se evidencia con la falta de compromiso. Siempre. Dime quién no está comprometido con el avance y el progreso del Evangelio y te diré quién se ha extraviado en la comunión del Espíritu Santo. Amada iglesia, quien vive para el Evangelio siempre cumplirá con su oficio, siempre desarrollará, siempre estará dando todo el tiempo, dando, 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 sin importar, da lo que tiene, da lo que es. Ustedes recordarán la historia de, claro que sí, de Judas cuando termina con su vida ahorcándose. Inmediatamente dicen las Escrituras que los apóstoles buscaron a otro que ocupe su oficio, porque se necesitaba una sola cosa y había un requisito, ¿sí? Había un requisito para que otro ocupe el oficio que Judas había dejado. Y el requisito era alguien que haya estado viendo al Señor todo el tiempo. O sea, claramente el requisito era haber estado presente con ellos en algunos momentos oportunos, claves. Entonces, puntualmente se requería que sea un seguidor de Jesús. Hoy nosotros sabemos que no somos seguidores de Jesús, sino que somos portadores de Cristo, ¿sí? Y por causa de tenerle a Cristo revelado en nosotros, no solo podemos verlo, sino expresarlo, ser testigos de Él. Por lo tanto, ser iglesia es desarrollar un oficio por causa de ser un testigo fiel y verdadero. Alguien que verdaderamente vio al Señor y conforme la visión puede comunicar a otros. Por eso nuestros ojos están siendo alumbrados. Por eso estamos siendo no solo alumbrados, estamos siendo entrenados, perfeccionados. Y de esto hablaremos en esta noche. Estamos siendo perfeccionados porque Dios necesita perfeccionar nuestra visión para que nuestra comunicación sea perfecta. Siempre que hablamos de desarrollar un oficio, estamos hablando de una labor misional. Porque cuando desarrollas un oficio, cuando te comprometes y asumes responsabilidades, lo primero que haces en la vida es salir de ti mismo. Antes de salir de tu ciudad, antes de armar valijas, antes de salir a un ambiente, antes de penetrar ámbitos profesionales, ámbitos de la salud, ámbitos del deporte, primero has tenido que salir de tu propio ámbito, del ámbito del yo. La iglesia fue llamada a salir afuera. De hecho, no vamos a tener el tiempo, pero iglesia es esto. Es alguien que sale afuera, es salir hacia afuera. Lo que precede a volverme responsable, a participar en el propósito eterno, repito, es haber visto bien. Pero, sin embargo, lo que se requiere para salir, para ocupar escenarios de transformación, es el compromiso de una vida rendida a desarrollar, sin reservas, aquello que se me encomendó. Por esta y por otras razones, cuando vemos a la iglesia, te hago una pregunta. ¿Qué ves cuando ves la iglesia? ¿Te ves en la iglesia? ¿Te reconoces iglesia? ¿Te reconoces como un miembro responsable, comprometido? ¿Te reconoces como una persona que primero respondió a la misión de la salida del yo? Miren que el yo es un aeropuerto que te retiene. La migración del yo es bastante difícil. Siempre te está tentando, siempre hay un problema para salir. Pero la cruz te dio el pasaporte para que puedas salir de tu yo, de una vez por todas. No pretendas vivir una vida en donde vas a ganar, en donde vas a cosechar beneficios. No, 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 no. Recuerda que esa es la vida del individuo. Nosotros somos miembros, somos seres dependientes de la cabeza, sujetos a Cristo, obedientes a la verdad y altamente comprometidos y responsables con el oficio que se me encomendó. Quiero ir a un texto que habla de la iglesia. En un tipo y en una sombra, Salomón, refiriéndose a la sulamita. Cantar de los cantares, capítulo 4, verso 7. Gracias mi amor por el café que me hiciste. Aunque les digo que, ah, lo hizo cargado. Está fuerte este. Cantar de los cantares, capítulo 4, verso 7. Dice, y yo por favor, yo les pido que estén orando en el Espíritu, porque tengo algo de parte del Señor que necesito liberar en esta noche. Dice, toda tú eres hermosa, amiga mía y en ti no hay mancha. Es la manera en que Salomón describe a la sulamita es la manera en la que el amado describe a su esposa. Toda hermosa, eres amiga y eres perfecta. ¿Cómo es la iglesia? Toda hermosa. Y tiene un estado de perfección. Me llama poderosamente la atención el concepto de belleza que utiliza Salomón, porque también los utilizan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es una belleza que no apunta a lo cosmético, sino que señala un estado de perfección integral. Efesios 5, 24 al 27 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Habla de la iglesia. Mis amados, están hablando de todos nosotros. Somos iglesia. Y hay un estado de perfección en nosotros. Hay una belleza encerrada en cada uno de nosotros que va a ser vista en estos días. Yo quiero que comiencen a abrazar esta palabra. Necesito liberar esta palabra. Hay tanta belleza en ti. Hay tanta perfección en ti. Quedándome con este texto de Pablo, no puede modificarse este texto. He visto y he oído tantas cosas sobre estos versículos. Porque si yo decido modificar algo de lo que Pablo dice acá, tocaríamos y dañaríamos un marco institucional de Cristo y la iglesia. Necesitamos oír bien al Espíritu Santo para ser objetivos en lo que las escrituras tratan de comunicarnos. Siempre que Dios va a hablar de la iglesia, Dios envía su palabra para que la iglesia poco a poco se acerque a una esposa madura y no a una niña fluctuante que es arrastrada por cualquier viento de doctrina. Ahora, ¿de qué se habla cuando se habla de sujeción? Porque muchas veces se tiene una mala interpretación de la palabra sujeción. Miren, a veces lo que he oído de gente que ha trastocado estos versículos, en realidad tiene una mala concepción ya de la palabra sujeción. Porque en su mala concepción la gente tiene la idea de estar bajo el zapato de alguien. Y no es eso lo que están diciendo las escrituras. No está hablando de alguien que obedece involuntariamente como si no tuviera opción en esta vida. No, no, no. Al hablar de sujeción, debemos decir que la palabra griega más comúnmente usada en estos aspectos es una palabra que es la palabra jupotazo. Jupotazo es un término militar, se utiliza mucho en el campo de batalla. ¿Qué quiere decir claramente obediencia? Es ceder ante el consejo, ante la consolación, ante la exhortación. Es ponerme bajo las órdenes de alguien. Por eso que esta palabra jupotazo no se usa para describir obediencia involuntarias a órdenes humanas. Ni tampoco es una palabra que indica un control manipulador. Sujeción implica reconocimiento de autoridad, sabiduría y legalidad. Cuando hablamos de sujetarnos, hablamos de reconocer autoridad en primer lugar. No podemos experimentar ni disfrutar la perfección que fue predestinada para nosotros si vamos a estar siempre cuestionando la autoridad. Muchas personas tienen problemas con la autoridad. Gente que ni siquiera respeta un semáforo. La autoridad fue enviada para preservar la vida. Si el semáforo está en rojo, el semáforo en ningún momento te está obligando a que te quedes. Solamente te está mostrando una señal dándote un consejo. Pues no cruces porque de izquierdo o de derecha puede venir algo que te puede matar. Ahora, tú tomas la decisión. El semáforo no es un cepo que te aprisiona para que no cruces. La autoridad no manipula. La autoridad no te controla. La autoridad te deja señales. Para preservar la vida. Así es el Señor. Y como iglesia disfrutamos la autoridad. Por eso que cuando hablamos de reconocer autoridad es reconocer la función que el otro tiene. La sujeción no se pide, no se reclama, sino que es aquello que fluye en una iglesia madura. La sujeción que la iglesia vive en Cristo es aquella perfecta obediencia que termina produciendo una iglesia gloriosa. Y cuando hablamos de una iglesia gloriosa, hablamos de una iglesia que por causa de estar sujeta a la cabeza, puede saturar todo el tiempo de gracia y de verdad. Y recuerden lo que dice Juan, ustedes lo recordarán, dice, y vimos su gloria. ¿Por qué vieron su gloria? Porque estaba lleno de gracia y de verdad. Es que toda saturación de gracia y de verdad siempre producirán gloria que puede ser vista. Entendiendo claro como gloria la visibilidad de Dios. Eso es gloria. Gloria es hacer visible al Dios invisible. Jesús en la tierra mostró la gloria del Padre. Es decir, fue la imagen de Dios. Por eso que una iglesia gloriosa es aquella que mediante la palabra va siendo purificada, lavada, limpiada de aquello que le impide que Dios sea visto con nitidez. Por eso está sujeta. Por eso obedece en todo aquel quien es la cabeza. Toda sujeción y obediencia a Cristo produce perfección. No pretendamos ser perfeccionados cuando ni siquiera hemos comenzado con el reconocimiento de la autoridad. Ni siquiera valoramos los oficios que nos rodean, las gracias que nos rodean. Parece que los únicos que respetamos son a los pastores o a los apóstoles, pero todos los demás hermanos los miramos como, no sé, como si fuesen pares. En realidad a todos debes mirar como mayor a ti. Ahí está el secreto de reconocernos. Cuando yo puedo ver que tú eres mayor a mí. Usted me puede decir, pero un auto es mucho más potente y más poderoso que un semáforo. Está bien, pero necesita reconocer la autoridad que el semáforo tiene. Y perdón que siga en esta alegoría, pero necesito hacerla bien gráfica. Entonces, y ahí está el problema. En que muchas veces tenemos tanta gloria, tanto de Dios en nosotros. Nadie en esta noche, ni quiero, y lo aseguro, ni siquiera en las noches anteriores, ni siquiera en todos estos años de administración, en tu casa, cada reunión, en cada reunión de Zoom que hacen, cada vez que congregan, en ningún momento se pone en tela de juicio lo que Dios te confió. Pero de lo que estamos hablando, creo entender de esta manera, es, no es lo que Dios te ha dado, sino es cómo hacemos para que lo que Dios me dio sea visto. O sea, nadie discute tus dones, los talentos, nadie discute el oficio, nadie discute la gracia que tienes. La pregunta es, ¿por qué Dios no está siendo visto a través de ti y de mí? Por eso la iglesia se sujeta a Cristo. Porque ha comprobado el amor, porque ha comprobado la entrega de su amado, porque su ADN es sujeción. Buenas noches, pero quiero decirte que tu ADN es sujeción, tu ADN es obediencia. Nunca serás cabeza, siempre serás cuerpo, y el cuerpo fue predestinado a ser la expresión de la cabeza. Siempre. La iglesia fue destinada a mostrar la belleza frente a todas las naciones de la tierra, y por causa de este llamado, también comprende que su llamado preliminar y protocolar es trabajar en esta belleza. Y vuelvo a la frase, toda tú eres hermosa. Toda tú eres hermosa. Miren, he dedicado días en oración para ver perfectamente, y aún así no lo veo del todo. Pero la belleza de la iglesia es indiscutible. Sin embargo, alguien debe hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué esa belleza aún no es exhibida en toda su plenitud? ¿Por qué la iglesia, teniendo tanta belleza, no puede mostrarse al mundo como toda hermosa? No hay dudas de que hay belleza encerrada en cada uno de nosotros. Sin embargo, esa belleza no tiene el fin de alegrarte puertas adentro. La belleza no tiene que ser un motivo de fiesta personal. Las bellezas que Dios te ha dado, el oficio que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha dado, las riquezas que Dios ha dispensado en ti, no debe encerrarte en una fiesta personal. Todo lo contrario, tiene el destino de ser vista en las naciones de la tierra. Y yo sé que si todos nos detenemos a observar la vida de la reina Esther, descubrimos aspectos gloriosos de la iglesia. Porque en primer lugar, y yo les voy a dejar esta tarea, iglesia, centro familiar de adoración. Les voy a dar el consejo, acá me estoy secando la transpiración porque estamos en verano, ¿sí? Hace calor. Lo primero que les voy a decir es, por favor, vayan al libro de Esther. Porque hablando de presentarnos perfectos, ¿sí? Creo que no hay un libro, hay muchos. No, no está bien, sí. Mi esposa me está asistiendo acá. Este libro nos enseña mucho, mucho. Vamos a ver solamente algunos puntos aislados. Pero me encerré a leer Esther. En primer lugar, observamos al rey Azuero, un tipo de Dios. Luego la reina Basti, un tipo de generación inmune al propósito eterno, siguiendo con las definiciones que vengo dando, ¿sí? O descripciones, mejor dicho. Y por último, tenemos a la reina Esther, ¿sí? Tenemos muchos más personajes, yo voy a nombrar estos tres nada más, ¿sí? Un tipo de iglesia gloriosa. Repito, tenemos a Azuero, un tipo de Dios. Tenemos a la reina Basti, un tipo de generación inmune al propósito eterno. Y por último, vamos a ver a Esther, un tipo de iglesia gloriosa. El rey Azuero había hecho una fiesta para poder mostrarle a todas las naciones, a todos los pueblos, a los príncipes, ¿sí? A la gente importante, las riquezas que él tenía. Dice Esther, capítulo 1, verso 1, al 5 voy a leer. Dice, aconteció en los días del rey Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete, ¿sí? Nada más lindo que cuando te invitan a una cena, ¿sí? Hay un gran banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para, para. Miren, la palabra para siempre indica propósito, o sea, el banquete no era hagamos un banquete por hacer, no, 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 había un propósito, ¿cuál era el propósito? Mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, ¿cuánto? 180 días, que es, que banquete, ¿no? Y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Ahora, es un libro sumamente apasionante, yo repito, léanlo por favor, es corto el libro, solo tiene diez capítulos, ¿sí? Y es muy peculiar este libro a la vez porque en realidad sin mencionar a Dios, habla de Dios y de su propósito eterno, ¿sí? Es un libro que no menciona a Dios, pero habla tan descriptivamente maravilloso de Dios, ¿sí? Y habla de su propósito. Ahora, el deseo de Dios es que todos puedan acceder a su vida para no solo ser nutridos, sino también para que todos puedan ver las riquezas de su gloria. Claro, el rey Azuero contaba con la ayuda de su esposa, la reina Basti, quien era sin lugar a dudas muy hermosa y tenía mucha belleza para exhibir. Sin embargo, el rey Azuero termina siendo avergonzado y deshonrado como rey por la desobediencia de la reina Basti. ¿Ves? Dice que la reina Basti, esto dice el verso 12, el rey la mandó a llamar, el rey dijo mánden a mánden a buscarla a la reina Basti, que venga Basti porque yo quiero que ella muestre su belleza frente a todos los príncipes y frente a todo el pueblo. Pero dice que Basti no quiso. Basti había hecho su propia fiesta. Basti había montado su propio escenario. Basti con la belleza que había adquirido en la vida del reino, utilizando las riquezas del reino, armó su propio escenario, armó su propia fiesta y mostró la belleza que el rey le había dado a quienes a ella le parecía. entonces hay un detalle muy importante porque dice que no quiso comparecer, no quiso presentarse y ahí vino el problema. el rey Azuero se enojó dice ¿cómo que no va a venir la reina si tiene que estar acá? Ella tiene que mostrar la belleza y las riquezas que yo le di a las personas que yo les asigne. Y Memucán que era uno de los de los de los eunuco le dice al rey mira querido Azuero la reina Basti no solamente contra el rey pecó sino que pecó contra los príncipes es decir no solo le falló al rey quien le había entregado belleza quien le había entregado perfección quien le había entregado riquezas quien le había confiado gracia sino que falló erró al blanco le falló a los príncipes le falló a los pueblos que hay en todas las provincias y acá encontramos esta palabra la palabra pecado repito en un libro que no menciona a Dios pero se menciona la palabra pecado la palabra pecado a veces nosotros también tenemos malas malas concepciones de muchas palabras pero que es pecado pecado es hacer mi propia voluntad pecado es hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere eso es pecado no porque el pecado es la fornicación el adulterio el robo la mentira el hurto el homicido esos son frutos del pecado por eso son pecados pero lo que produce pecados es pecado y pecado es desentenderme de lo que Dios quiere pecado es no vivir para el placer de Dios pecado es no comprometerme con el oficio que se me confió pecado es no mostrar su belleza en donde Dios quiere que muestre su belleza pecado quiero que reciban esta palabra en su espíritu pecado es brillar en el lugar incorrecto amada iglesia espero que no haya ninguno entre nosotros que hoy en día se esté tomando la atribución de elegir en donde va a mostrar la gloria de Dios porque Dios te ha dado belleza Dios ha encerrado tanta belleza tanta gracia en ti pero ten cuidado de no pecar contra Dios eligiendo tú el lugar porque hay un lugar que Dios también asignó para la belleza que te otorgó hay tanta belleza en ti pero no puedes no puedes no puedes darte permítame esta expresión pero no puedes darte el lujo no puedes darte la oportunidad la chance de estar mostrando esa perfección en la plataforma que tú has elegido porque cuando nosotros elegimos la plataforma en donde mostrar la gloria del rey es una plataforma que me beneficia a mí es una plataforma llena de mis comodidades pero yo quiero profetizar sobre la casa seguirán saliendo personas y ocuparán escenarios altamente incómodos los escenarios y las plataformas que Dios tiene preparado para ti amada y preciosa mujer preciosos varones amados jóvenes vuélvanse vuélvanse más más sensibles al corazón de Dios porque ser iglesia no sólo se trata de exhibir belleza sino también se trata de saber en dónde tengo que exhibirla no siempre no siempre tendremos la oportunidad de ocupar la misma plataforma a veces nos separarán kilómetros lo importante es que la misma belleza está siendo expuesta está siendo exhibida en diferentes partes del mundo en diferentes pueblos honro la gente que está dando su vida en diferentes pueblos de Córdoba de Santa Fe de Buenos Aires gente que está en otras naciones que están conectados aquí en esta noche yo bendigo tu casa hablo bien de tu familia porque habrá provisión en el lugar de la asignación y acá entra en juego algo tan precioso y acá todo el libro de Esther habla de nosotros porque habla de alguien de alguien que no era conocida no era valorada y ahí el rey como entró en enojo le propusieron Azuero y qué te parece si buscamos a gente de buen parecer y si buscamos gente de buen parecer y te las traemos y vos elegís conforme a ti te agrade y te guste bueno dale hagamos así dijo Azuero búsquenme jóvenes vírgenes de buen parecer y saben la expresión buen parecer a mí me llamó mucho la atención porque la frase buen parecer obedece a una expresión hebrea que es la expresión wofi que significa ser lindo pero no se nota si tenés a alguien al lado decile sos un poco wofi decile porque cuánto tenemos que trabajar en esta belleza que tenemos nadie discute la belleza solo que no se nota del todo todavía eso para los que todas las mañanas nos levantamos y nos vemos un poco difícil de cara que me está pasando en la cara cuando los años pasan pero hay belleza hay que trabajarla nada más miren pero ¿qué hora es? bien vengo bien ¿no? ustedes me dicen si no me mandan un whatsapp yo estoy atento por si me llega alguna notificación de ustedes esta expresión wofi es lo que nosotros leemos acá en el español como buen parecer es una expresión hebrea que denota elegancia y belleza interna que irrumpe al exterior buen parecer significa una belleza que tiene que ser extraída y pulida por expertos para poder presentarte delante del rey es belleza que se extrae por pulir por eso fueron a buscar jóvenes vírgenes de buen parecer porque claro si esa belleza era muy notoria ya tendrían sus dueños las muchachas ya alguien la hubiese venido a buscar le hubiese enganado de mano al rey azuero pero había que trabajar en esa belleza y ahí estaba Esther a través de su tío quien la había criado porque era huérfana de papá y de mamá y su tío la había criado y su tío bueno ustedes van a leer la historia y la van a entender mejor de lo que la entendí yo sin lugar a dudas todos nosotros como hijos de Dios somos portadores de una belleza extraordinaria que por gracia hemos recibido por gracia has recibido una belleza extraordinaria de parte del Señor cuando cuando naciste de nuevo el nuevo nacimiento nos hizo bellos el nuevo nacimiento nos adentró a una vida en donde toda tú eres hermosa el nuevo nacimiento nos metió nos hizo participantes de la belleza de la perfecta belleza no obstante es una belleza interna que exige procesos de refinamiento para que pueda hacerse visible es entonces que la obediencia es la obediencia la que termina purificando y limpiándonos de aquello que estorba e impide el fiel reflejo de la gloria de Dios que es lo que se te va a exigir en esta temporada en esta estación obediencia obediencia porque nadie discute la belleza que hay en ti nadie discute la gracia pero esa gracia esa belleza deben ser exhibidas en los próximos días esa belleza tiene que ser vista ahora ¿cuál es el tratamiento de Dios para que seamos hallados perfectos la obediencia sin obediencia no hay perfección porque la obediencia es la que te limpia la que te purifica la que elimina los estorbos que impiden el fiel reflejo de la gloria de Dios miren lo que dice Hebreos capítulo 5 verso 8 y 9 dice aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado ah a ver ¿cuál es el estadio posterior al aprender obediencia perfección? se padece se obedece y se disfruta perfección este es el orden que presenta el autor a los hebreos dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen amada iglesia el camino de la obediencia siempre requerirá sufrimientos por esta razón las personas prefieren evadir todo tipo de padecimientos porque prefieren una vida tranquila en donde las comodidades personales siempre estén presentes no se puede aprender obediencia sin sufrimiento y espero que ninguno de nosotros tengamos cuidado con andar buscando un tipo de vida tranquila no sé si les ha pasado y creo que todos aquí pueden con algún con algún emoji de zoom pueden corroborar de que todos algún día fuimos tentados a buscar una vida tranquila quien no quiere una vida tranquila quien no quiere una vida en donde no haya tanto sufrimiento quien elige el sufrimiento bueno este es el punto es que justamente no lo elegimos nosotros sufrimiento fuimos predestinados a sufrir fuimos predestinados cuando hablamos de sufrir hablamos de ser predestinados a una vida de refinamiento a una vida en donde vamos a ser pulidos y allí fue Esther de cabeza un año a ser tratada ¿por qué? porque era linda pero no se le notaba para nada no te tomes a mal la temporada que estás viviendo no te tomes a mal la estación que hoy te toca vivir te duele está bien estás aprendiendo obediencia pero ¿por qué tengo que sufrir en el camino para aprender obediencia? porque obediencia no te costará algo te costará todo cada vez que tomes la decisión y entregues y rindas tu vida en obediencia al Señor no estarás dejando alguna cosa en tu vida estarás perdiendo tu vida porque obedecer es recordarle a mi alma de que ya no existimos cada vez que obedecemos todo lo perdemos cada vez que obedecemos todo lo entregamos cada vez que obedecemos nada esperamos cosechar lo único que me interesa es que el Padre pueda cosechar lo que se propuso cosechar a través de mí por eso somos obreros porque la miez es mucha y nosotros somos simples obreros que somos enviados a cosechar lo que a él le pertenece no lo que a mí me pertenece por eso recordaba hoy en el inicio porque en el inicio ya quería predicar imagínense a veces le pasa a todos los que predican acá que estás con el mensaje en la cabeza y estás orando el tema es que no es lo mismo que en el día te tome que el mensaje va a ser a las 7 de la tarde que sea a las 12 de la noche entonces como que el día no llega más digo ¿cuándo me toca? ¿cuándo me toca? es un poco de lo que quedó de la ciudad que estás siendo crucificado todavía pero recordaba ese pasaje de Pablo Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto diciéndole amados yo todo lo doy yo entrego todo lo que tengo es más todo lo que soy lo entrego por amor a vuestras almas o sea Pablo acá marca rápidamente tres niveles de alguien que comprendió el sentido de la iglesia número uno dar todo lo que tengo número dos dar todo lo que soy número tres amar desbordantemente sin importar cual sea la cosecha en este caso la cosecha que él tenía de amor era un amor decreciente dice aunque amando más yo sé amado menos no es que la tierra me rechaza el ambiente me resiste al diablo con esas cosas hermano sí al diablo porque son del diablo y quién te dijo que te van a super amar quién te dijo que te van a recibir con aplausos y pancartas bueno pancarta quedó muy viejo eso con algún flyer sí ahí quedó más moderno quién te dijo que vas a tener un super recibimiento al lugar de tu asignación y vaya que en qué ámbito se metió Esther porque fue pulida fue tratada fue refinada para ser introducida a un ámbito hostil tómate la hostilidad como algo deportivo no lo tomes como algo pasajero bueno es que es este tiempo ya va a pasar no no yo no quiero deprimir a nadie pero nunca va a pasar porque en realidad puede cambiar el nombre pero hostilidad siempre enfrentarás si es que tienes el deseo de mostrar al Señor en donde estás no sé si esta palabra es para un cierre pero siempre tendrás hostilidad cuando guardes el deseo de visibilizar a Cristo en todo lugar y en todo tiempo siempre habrá hostilidad por eso Pedro le escribe a una iglesia que estaba siendo altamente golpeada en el siglo VIII y todo conoce en el contexto histórico de la carta de primera y segunda de Pedro tiempos dificilísimos para la iglesia y Pedro le dice dos cosas importantes que voy a resaltar en esta noche hermanos ¿de qué se sorprenden? a ver para Pedro está bien no Pedro no está bien ¿cómo de qué nos sorprendemos? y Pedro dice como si algo fuera de lo normal les estaría pasando a ustedes a ver fuimos creados para la hostilidad fuimos creados para los vientos contrarios y en la segunda carta si no me equivoco es la segunda carta donde le dice a ver hermanos hay otros en el mundo que también sufren no son los únicos que sufren y no es para ignorar lo que esta gente estaba pasando porque estaban siendo crucificados eran incinerados eran colocados en modo de antorcha en los patios de Nerón para alumbrar su jardín y Pedro se toma el permiso de decirles bueno tranquilo esto no los tiene que sorprender hey esperen porque no son los únicos que sufren hay mucha más gente que sufre en el mundo aprender obediencia te costará todo y es acá donde podríamos seguir hablando y esto lo dejo para que el Espíritu Santo siga ministrando en usted al leer la carta perdón el libro de Esther Esther representa esta iglesia gloriosa una persona que se entregó y disfrutó de la comunión con Gegay otro eunuco que es un tipo y sombra del Espíritu Santo dice el capítulo 2 verso 8 sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real a cargo de Gegay Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Gegay guarda de las mujeres wow verso 15 por favor les prometo que ya voy a ir terminando si estaríamos en la congre ya le estaría diciendo que alguien pase a tocar la guitarra o el piano pero acá no hay piano pónganse usted un instrumental ahí en su casa dice verso 15 del capítulo 2 de Esther cuando le llegó a Esther hija de Abiail tío de Mardoqueo quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey dice pongan atención ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay eunuco del rey y la última parte verso 17 perdón verso 16 fue pues Esther llevada al rey a suero a su casa real en el mes décimo que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y a yo ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti yo quiero ir cerrando en esta noche que hay un tipo y sombra del Espíritu Santo cuando tomes la decisión en tu vida de crecer en la comunión con el Espíritu Santo cuando tomes la decisión de de ir más profundo en él es entonces que experimentarás una perfección objetiva no será según tu parecer dice la escritura que Esther dice no procuró otra cosa sino hacer todo lo que Jegai le dijo nuestro problema a veces no es el problema a veces los problemas más grandes que tenemos son las malas decisiones que tomamos las malas decisiones de hacer las cosas como me parecen de yo creo que es así para mí yo pienso yo opino es mi modo de ver no 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 procures hacer otra cosa que no sea aquello que el Espíritu Santo confíe en estos días porque porque es el único que conoce lo profundo de Dios y es ahí que al cuidado de Jegai aprendió obediencia así fue que Esther pudo exhibir la belleza que tenía y así es como tú y tu casa quiero que reciban esta palabra exhibirán en el lugar de la asignación sin resistencia la gloria de Dios por causa de proponerse en este día a esta hora no hacer otra cosa que el Espíritu Santo no ordene hacer en la iglesia primera vemos tanto esto y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros ¿saben? hay muchos episodios en la iglesia primera donde los apóstoles oraban y el Espíritu Santo hablaba pero ¿saben qué abunda más? las interrupciones del Espíritu Santo los de repente del Espíritu Santo cuando venían y ellos tenían alta sensibilidad para oír al Espíritu Santo y si había que apartar a Saulo y a Bernabé se lo apartaba había que enviar a este se lo enviaba si había que no entrar a esta ciudad y seguir hacia la otra íbamos hacia la otra seamos sensibles al Espíritu Santo porque Dios cumplirá todo lo que se propuso hacer en tu vida pero los caminos del Señor no son los que tú imaginas porque la ruta para llegar a donde Dios te predestinó seguramente no es la que tú has trazado en tu mente ¿cuál es mi consejo? honremos al Espíritu Santo Él no es una influencia Él no es un sentimiento no es fuego no es paloma Él es una persona Él es la Deidad confiada en nosotros Él es aquella persona por la cual decidimos vivir la vida que vivimos para no contristarle Él es aquella persona que es mi conexión con lo profundo con lo profundo de Dios es mucho más fácil esperar que alguien me venga a decir lo que tengo que hacer para el hombre carnal es más fácil pero para el hombre espiritual qué sencilla que es la vida del Espíritu y yo quiero declarar esta palabra sobre tu casa sobre tu vida vivirás en la sencillez de la vida del Espíritu disfrutarás la comunión con el Espíritu Santo en donde no sólo amarás 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 el estar junto con tu hermano sino que también asumirás las responsabilidades cumplirás con tu oficio levantarás en tu casa un ámbito de obligación un ámbito de compromiso un ámbito de responsabilidad y decir Señor esta es la gracia que me encomendaste pero sólo algo te voy a pedir Espíritu Santo es vuélveme sensible para poder brillar para que tu luz brille para que tu belleza sea exhibida no en donde yo quiero sino en donde tú quieras tengamos cuidado con este pecado porque muchas veces no se trata de expresar lo incorrecto muchas veces se trata de expresar lo correcto en lugares incorrectos y para nada quiero dejarte un problema en esta noche solamente quiero que todos hoy nos volvamos más sensibles al Espíritu Santo que rindamos nuestra vida a la oración que abandonemos nuestra vida en una vida de oración y palabra tomémonos en serio la oración tomémonos en serio la palabra acerquémonos a las escrituras reconozcamos las autoridades valoremos los unos a los otros oigamos las palabras que se nos están ministrando retengamos lo que es del Señor y obedezcamos en todo yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos si quieres poner tu mano en tu corazón pero yo quiero que adores al Señor que expreses palabras de amor al Señor y que le digas al Señor vamos a agradecerle juntos en esta noche gracias por tanta belleza encerrada en nosotros gracias por tanta perfección hoy el Señor nos está perfeccionando todos portamos belleza todos portamos algo glorioso pero no todos hoy están en condiciones de mostrar esa belleza que es lo que nos está faltando es perfección la falta de perfección nos impide mostrar la belleza que portamos nuestro destino es vivir para Dios estando dispuestos disponibles para Él amados hermanos fuimos llamados y vivimos una vida en donde estamos todo el tiempo dispuestos y disponibles a estar parados y a ocupar los escenarios que Él elija y con nuestra obediencia estaremos irrumpiendo ámbitos de ámbitos de comodidad para que las riquezas de su reino sean exhibidas a través de nuestras vidas Padre nos rendimos en obediencia a tu verdad nos rendimos en obediencia a tu voz sabiendo que nos predestinaste y que fuimos apartados por gracia para exhibir tu belleza pero también hoy nos abrimos al Espíritu Santo incrementando y volviéndonos más sensible a esta comunión para que no sólo tú seas visto sino que seas visto en el lugar que fuimos predestinados amada iglesia saben se me venía a la mente en estos momentos hay hay una historia que ustedes conocen muy bien y es la historia de de Jesús cuando estaba sentado en la mesa con sus discípulos recuerdan ese momento que él se levantó de la cena dice la palabra y los evangelios lo describen de esta manera dice que se levantó de la mesa a mí siempre me llamó la atención ese pasaje porque levantarse en una cena no es un acto cómodo a nadie le gusta interrumpir la cena la cena suele ser el momento incluso se lo valora más que un almuerzo ¿sí? se lo valora mucho más no sé por qué pero uno llega al final del día muy cansado y por lo general también es del momento donde todos comparten juntos estamos en familia y me me hacía pensar mucho porque dice que Jesús se levantó de la cena se levantó de esa mesa donde estaba cenando con sus discípulos y dice sabiendo lo que el Padre lo que el Padre le había dado en sus manos ahora me lo recuerdo mejor sabiendo Jesús lo que el Padre había puesto en sus manos sabiendo de quién venía y a quién volvería se ciñó una toalla sobre su lomo y lavó los pies de sus discípulos muchas veces pretendemos romper ámbitos de comodidad pero aún así aún así hoy no podemos ver lo que se nos confió estas tres cosas caracterizaron a Jesús saber lo que tenía en sus manos saber su origen y conocer su destino yo oro al Padre para que tus ojos se abran y puedas ver lo que el confió en tus manos porque eso será más que suficiente para romper toda comodidad que hoy te ata y te impide muchas veces ser un fiel servidor ahí estaba Jesús tirando el manto y ciñéndose una toalla es tiempo de menos manto y más toalla es tiempo de romper los ámbitos de comodidad que nos atan yo no sé por qué estoy dando esta palabra y la tenía guardada en mi espíritu orando en mi espíritu todo el tiempo para ser fiel a lo que él quería darles en esta noche pero la comodidad se puede romper cuando reconocemos lo que hemos recibido de parte de Dios cuando podemos descubrir esa gracia y asumimos el compromiso y nos volvemos responsables con lo que tenemos en las manos número dos cuando conocemos el origen de quien venimos y número tres cuál es nuestro destino yo quiero cerrar en esta noche dejándote esta palabra hay tanta belleza dispensada esta familia sí centro familiar de adoración hay tanta belleza pero no se conformen porque todavía hay que seguir aprendiendo obediencia todavía Dios necesita seguir puliendo y refinándonos y aún muchos de ustedes saldrán en los próximos años a tierras cercanas tierras lejanas no lo sabemos pero recuerda que el primer lugar del cual fuiste llamado a salir es del yo tu primer lugar de abandono es tu yo tu comodidad es tu propósito es tu deseo tu imaginación cuando logras salir de ahí puedes meterte en una vida en donde puedes cumplir con tu oficio oramos para que entre nosotros no haya ninguno inmune al propósito eterno sino que todos seamos altamente responsables que asumamos compromisos reconociendo siempre toda autoridad viviendo en sujeción porque siempre y no hay otro camino es el camino de la obediencia lo que te conducirá a un estado de perfección en donde la belleza que fue encerrada en ti será vista sin lugar a dudas padre gracias 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 por esta noche gracias por regalarnos este tiempo este espacio gracias por permitirnos compartir tu palabra sé que como semilla ha caído en nuestro espíritu para producir en nosotros lo que tú te propones producir gracias gracias por esos escenarios ya preparados y listos para que sean ocupados por nosotros por nuestra casa por nuestros hijos pero de nada sirve tener el escenario y aún así que la belleza todavía esté bruta esté sin ser pulida queremos hacer notoria tu belleza como así también tener la sensibilidad de ocupar el lugar adecuado para que en todo seas honrado y en todo recibas placer en Cristo Jesús Amén Amén Amén